Sí, ya saben, cuando suben... 40 y de vuelta, libre. Arranca Mister Base. Segunda vez que arranca Mister Base, ¿no? Arranco yo, como te sale ahí. Es una estrategia. Villam, esto es todo tuyo, papi. Yo soy cebado, al Recoleta tengo entre mis manos. Yo sé que ya ha ganado, está tan bien clavado. Tantas cosas que decir porque siempre he arrancado. No critiques la estrategia, observa los resultados. Cada push va bien clavado, y por suerte el día de hoy sabemos que esto está grabado. Porque está mostrando que digo, y si no graba bien la cámara tengo dos mil testigos que saben lo que rimo. que no estoy confundido, y a vos no te escuché, de hecho. Yo sé que rampeaste bien, y pusiste el pecho. ¿Pero qué hace la cebra cuando el león está al acecho? Yo te pregunto, ¿vos qué has hecho? Cuando pongo el pecho, seguro me renuevo. Lo vi tirando técnicas, tecniqueando con los dedos. Parece que el reflejo volvió a poner otro huevo. Fijate cómo viene, que es el rostro. No hablé del reflejo, es complejo, aparece el monstruo. Así que en primera, el chico arrancado, mira el resultado. Se nos va en la semi paliciado. Eso es lo que pasa, que es lo que está pasando. Me parece que el enlace en la casa, me está cagando. Tiro buenas rimas, pero yo le digo basta. Al mister base de buen rapero le falta la pasta. Es como se va, con las rimas que se piensan. Yo no vengo a rapear para tomarme una licencia. Vengo para destronarte, y mostrarte la clemencia. Que vos para mis técnicas no sos la competencia. Por eso es que te emite, no permite. Si quieren ver batallas de técnicas, que me lo traigan al Ritter. Porque este pibe la verdad ya no decide. Se queda bien en crem que no es potente y no lo vive. Tiempo. Fuertes aplausos por favor a toda la gente de Cultura Rap. Vamos con la vuelta. Arranca Geneve y contesta Mister Base. Cuarenta segundos libre. Villan. Estás lindísima. Que hace la cebra cuando aparece el león yo prosigo. No viste Madagascar, lo hace mejor amigo. Porque soy bastante vivo y antes que ser comido, prefiero tener en claro y mirar bien mis objetivos. Así que fíjate que te gano ¿Por qué criticabas tanto al de la camarita, mi hermano? En serio no lo entiendo y te derramo Igualmente estás en segundo plano Así que no te cambia nada el artista Está de reparto, yo lo parto y lo comparto en esta pista No me vas a hablar de eso porque esto rota lista No vas a hablarme de eso, progreso protagonista Es el que te la tira del lina, inspira el compás Porque pensaste eso bueno pero no diste más Lo sé, soy una sorpresa dentro del conjunto Pero no prometí nada, vine, cumplí, punto A la sorpresa de la noche este día le planto cara Vos te confundiste en tus acotes camarada El león y la cebra decís vos que se amigaban Pero la vida real no es una película animada No confundamos las cosas, te estoy demostrando en prosas Que yo así no lo dudo Que de las técnicas no soy tu oponente boludo No pongo tus técnicas, de tu punch la hice el verdugo No la dudo, cuento, entro, demuestro talento Soy más cebado, él dijo que en la semi yo me iba paliciado Si el árbitro no dice 10 no me consideré noqueado Todavía no estoy muerto Más de lo que cuento, es todo mi argumento El pibe es el reter, tecniquero del evento En la siguiente fecha se copia de mi talento ¡Eso! Fuertes aplausos, fuertes aplausos Qué complejo lo tiene el jurado Tati, ¿no? Yo creo que tienen una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Mister Basis Fuerte el aplauso para Geneve ¡Ya quédate acá nomás!